¿Qué ha pasado con Pedro Quiles, con Javier Montez y el otro integrante de Sun by Four? Y mucha gente se pregunta por qué ustedes se separaron. Eso ha sido una de las incógnitas, ¿no? ¿Ha sido justa la editora, la casa disquera, contigo? Yo no estoy para mendigar porque yo tengo dos buenas manos, dos buenos pies y estas pipas todavía le tiran. ¡Qué bien! T.F. Ángel López. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto verte, ¿ah? Te bendigo. Igual. Yo recuerdo la primera vez que nos vimos fue hace 30 años más o menos en Puerto Rico. Eso es así. Tú andabas con Barón López, un famoso productor y DJ. Y mi padrino, mi padrino de boda. Estaban grabando una canción que decía, mi amor. Son solo niños. Uno de los primeros discos que si hubiese salido a luz pública hubiese sido legalmente el primer tema de copilación dentro de lo que era un concepto urbano de diferentes artistas como lo que es Playero y Dinoise. ¿Qué edad tenías tú para entonces? Yo tenía como unos 16, 17 años. Yo tenía como 18 más o menos. Estábamos los dos, unos nenes. O sea, no ha cambiado nada. Igualito. Ángel, ¿qué ha sido de ti? Cuéntame. ¿Qué has hecho? Te he recordado por Son By Four, A Puro Dolor. Un exitazo. Una de las canciones más populares a nivel mundial. Yo creo que yo entré a este negocio, a esta industria con todo el talento, con todas las ganas. Pero con una falta de una imagen. Todavía no me había encontrado externamente. Estaba preparado interno y estaba preparado mentalmente, pero externamente no estaba, no era algo que la industria estaba aceptando. ¿Por qué? Porque siempre fui un poquito obeso, porque no soy el chico más elegante, si se puede decir. Pero mi mamá dice que yo soy adorable, soy precioso. Pero igual, creo que fue algo que me tardé en desarrollar. Una imagen, un concepto visual que aplique no tan solo a lo que la gente quiere escuchar, sino a lo que la gente quiere ver. ¿Y tú crees que la industria ha cambiado en ese sentido un poco? Yo creo que hoy en día hay personas famosas que están por imagen y concepto más que por talento. ¿Qué ha pasado con Pedro Quiles, con Javier Montés y el otro integrante de Son By Four? Pues mira, ellos, de lo que yo sé, ellos todavía siguen en pasos de los caminos del Señor. Ellos siguen como Son By Four, pero como música cristiana, que lo sentí. Y mucha gente se pregunta por qué ustedes se separaron. Eso ha sido así. Eso ha sido una de las incógnitas. Yo he estado, y obviamente muy contento de llevar, ser el intérprete de una canción tan icónica, de la pluma de Omar Alfano, a Puro Dolor. Pero también ha sido un curse, porque es un estigma cuando la gente te cataloga como un one-hit wonder. Dentro de una agrupación, la gente no sabía quién era Ángel López. De hecho, hasta el día de hoy, mi esfuerzo diario es que la gente conozca a Ángel López. Todo el mundo conoce mi voz, pero nadie conoce quién es Ángel López. O sea, te gritan Son By Four. Me miran y dicen, hey, Son By Four, ¿me entiendes? O a Puro Dolor. Entonces, es bien difícil. O sea, y lo acepto, porque soy parte de ese gran legado. Y formando una de las canciones más importantes en la historia de la música, creo que lo llevaré, como Thriller con Michael Jackson, ¿me entiendes? Pero yo creo y siento en mi corazón que tengo mucho más que ofrecer. Y yo creo que a Puro Dolor no me ha dado la oportunidad de seguir creciendo. Pero la pregunta no me la has respondido. ¿Por qué se separaron? La razón por la cual se separó el grupo fue porque ya dentro de un problema legal que hubo entre los apoderados y el grupo original, o sea, Javier, Pedro y Georgi, eran una agrupación de antemano. Yo fui el último integrante. Por ende, en base a lo que ellos estipulan, que yo no tenía derecho ni al nombre ni al concepto del grupo. Cuando ellos se fueron a litigación, antes de irse a litigación, a mí se me hizo un acercamiento. ¿Pero qué provocó ese pleito legal? ¿Qué demandaban? Porque venía una renegociación de un contrato y básicamente había una negociación. Dentro de la negociación había algo que estaba pasando donde quién tenía el control monetario y dentro del poder. Entonces, parece que ellos descubrieron que el nombre estaba registrado bajo el apoderado de los apoderados y no como identidad de grupo. Pasó algo parecido con otros grupos. Entonces, eso parece que despertó un interés. Entonces, se asesoraron y básicamente se metieron a hacer una situación legal para defender y ellos retener el nombre. Se fueron a disputar. Y ellos ganaron, ¿no? Bueno, después de un proceso no muy largo, esto porque gracias a Dios los apoderados, al igual que ellos, llegaron a un acuerdo. Pero mientras estaba el proceso legal, no podían presentarse ni usar el nombre. No, exacto, porque entonces iba a haber una restricción. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de que todo eso comenzara, a mí se me acercó los chicos y me dijeron, mira, Ángel, esto va a pasar. Pero como tú no tienes derecho ni al nombre ni al concepto, cuando yo fui la cara y la voz de eso. Tú fuiste Sun by Four. Pero yo nunca, o sea, nunca exigí nada. Porque yo creo que yo estoy de acuerdo. Está bien, yo fui el último integrante a entrar, pero eso no quiere decir que yo no formé parte íntegra de algo que creció después que yo fui parte. Es que tú le diste forma a puro dolor. O sea, en ninguna otra voz esa canción suena igual. Entonces, lo que se hizo fue que se me ofreció o que te vas como solista o te ofrecemos un work for hire. O sea, como empleado. Como un empleado. ¿Cuánto te ofrecías, más o menos? No, o sea, el mero hecho de convertirme a mí un empleado de un grupo que yo formé parte, que yo entregué el todo por el todo, que hasta sacrifiqué mi apellido y nombre para que funcionara. Y de momento ofrecerme un work for hire fue como que... Quizás en aquel momento lo tomé como un insulto. Ahora entiendo que ellos tendrán sus razones por las cuales lo hicieron, pero no tenían que desconfiar de mí. Porque yo entregué todo y lo iba a seguir haciendo. Entonces decidiste... Si ahora mismito ellos me dicen, Ángel, vamos a trabajar. Yo trabajo con ellos. Porque yo creo en el grupo. Yo creo que no se nos dio lo que realmente nos merecíamos dentro de un negocio bien problemático y donde se nos exigió mucho, pero no recaudamos los fondos del mismo sacrificio y el trabajo que hicimos. Entonces, ellos lo vieron de una manera, pero sobre todo, ellos encontraron un camino en el Señor. Y ellos ya dijeron, yo no voy a seguir safajándome por este negocio que nunca me va a dar. Lo que yo realmente necesito, que es una satisfacción interna espiritual. Yo, a pesar de que también soy cristiano, yo siempre he encontrado que la música, la bohemia, el sentimiento, la proyección, no están solo en mi vida como cristiano, sino como cantante de música romántica. Yo no hago nada negativo o degradante al Señor si yo lo que hago es música hacia el amor y con el amor. Y desamores, eso es parte de toda una vida. ¿Ha habido acercamiento de parte tuya con ellos para hacer un reencuentro? ¿Ellos han dicho que no? Yo, en múltiples ocasiones, he hecho el acercamiento. Varias personas de la industria, de hecho, los mismos apoderados anterior... Entre ellos Omar Alfano. Correcto. Se hizo un acercamiento y ellos han estado firmes en que no quieren ser parte de la industria y que ellos están muy bien. Yo he conocido carpinteros que son los tipos más cristianos del mundo, pero no trabajan solamente iglesia. Construyen casas, albergues y necesidades para otra gente, ¿me entiendes? Igual que el plomero, por más cristiano que sea. Entonces, de no... ¿Cómo te explico? De tomar una decisión donde tú te excluyes de algo que fue positivo, de algo que le dio mucha alegría a la gente y no hacerlo... Tienen, nuevamente digo, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero a la misma vez, me prohibí, me cohibe a mí de trabajar. Porque la gente, aparentemente, sin el grupo, yo no sé cantar. O sea, tengo siete éxitos alrededor del mundo y cada vez que la gente me ve es a por dolor nada más. Cuando yo tengo hasta cuándo con Baby Ranks, tengo Mis Ojos Lloran Por Ti con Big Boy, tengo Entre el Amor y el Odio. O sea, tengo trabajo, tengo material y a veces es frustrante cuando la industria no me quiere dar. O sea, es como literalmente me desconectaron el micrófono y dijeron, no, está bien, tú estás bien. Entonces, la gente se cree que yo soy millonario y que estoy bien. Eso te iba a preguntar. Esa canción generó mucho dinero en cuanto a regalías. Correcto. Esa canción sonó, no sé por cuánto tiempo en la radio. Y tú, como intérprete, tienes derecho también a regalías. Correcto. ¿Ha sido justa la editora, la casa disquera, contigo? Para nada. No sé por qué, pero hasta el día de hoy yo no he visto un centavo. Y no sé si es que hubo una confusión o the check is in the mail. Todavía no ha llegado. Pero tú ha buscado ayuda con un abogado, entretenimiento. ¿Ha hecho la gestión para reclamar ese dinero? Porque te toca algo, te toca. O sea, que me toca, me toca. El problema es que yo no he tenido, primeramente no he tenido recursos para meterme a un abogado. Porque, sobre todo, que muchos abogados, cuando ven que es un caso muy complicado o extenso, muchos de ellos no quieren ni gastar su tiempo en eso. Y dicen, ah, resuélvelo como pueda. Me avisa cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hago es que vivo de presentación en presentación. Hasta que las puertas se me abran lo suficiente como para yo tener recursos. Entonces, corregir quizás ese error. Porque tiene que haber algo. Tiene que haber un dinero de 16 millones de copias plus que ha vendido esa canción. Una de las canciones más importantes en la historia de la música. No puede ser de que yo todavía no he visto un centavo de ganancia. ¿Tú has conversado eso con Omar Alfano, el compositor del tema? No, porque lo que tiene que ver con lo artístico no tiene nada que ver con la composición. El maestro Omar Alfano tiene todo el derecho de colectar como compositor. Sí, pero te comentaba, a lo mejor él te puede orientar de qué hacer. Es que Omar es Omar, ¿me entiendes? Omar es el compositor. Es como decir que tú trabajas en los medios, pero que me defiendas en un caso. ¿Me entiendes? Yo no puedo exigirte algo porque no es algo que realmente él tenga... Todo el mundo tiene necesidades, Tony. Y de yo molestar a Omar para que me ayude en algo así, creo que no es lo justo. Pero si alguien se ofrece ayudarme, entonces bienvenido. Pero Omar Alfano, yo le digo que es mi papá en la música. Porque yo creo que Omar, si no llega a ser por Omar, este jibarito de las piedras no hubiese llegado a donde llega. Y todavía hasta el día de hoy estoy bien agradecido con Dios y con Omar por eso. Ustedes fueron uno de los primeros grupos hispanos en cantar en los Grammys norteamericanos. Yo recuerdo ese día. Nosotros cantamos con... Ese día, ese día cantamos con NSYNC y cuando grabamos... Bueno, cuando estuvimos en los ensayos, yo parecí un chamaquito, un teenage. O sea, yo antes de ser artista, Tony, yo soy fanático. Yo soy un gran admirador. Y a pesar de que ese día nosotros no ganamos, Tony, dentro de la nominación, ¿tú sabes quién ganó? Mi mamá en la música. Celia, que en paz descansa. Porque cuando yo escuché por primera vez, a los cinco o seis años, yo dije, eso es lo que yo voy a hacer en mi vida. O sea, Celia, durante toda esa vida, ella no había ganado un premio. Y ese día se lo ganó. El día que yo me trepé en una de las plataformas más importantes en la música. Y yo me sentí que había ganado tres veces. ¿Me entiendes? Ser parte de una presentación junto a uno de los grupos más importantes de ese momento. Porque yo siempre he querido ser un menudo. Pues ese día yo fui un boy band. ¿Me entiendes? Fui parte de un boy band exitoso, ¿no? Esto. Y sobre todo que mi mamá en la música, Celia, se ganó un premio. ¿Me entiendes? ¿Hablas de con ella, otras bastidores? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué recuerdas? Tú sabes que yo tenía miles de preguntas, Tony. Y cuando yo finalmente pude acercarme a donde ella, ella se vio y me dijo, angelito, y de una persona tan importante en tu vida que te reconozca. O sea, yo dije, llegué a donde tenía que llegar. La persona que me mentoró a través de una radio, a través de un 45, sabía quién era este gordito, este jibarito, pobre de las piedras. Y de miles de preguntas que le tenía, Tony, no pude preguntar ni una. ¿Y tomaste foto con ella? Yo, lamentablemente, en aquel tiempo no había en estos aparatos digitales. Y si hay una foto, de verdad que no me acuerdo. No sé, porque no la tengo. Pero yo tengo una foto mental de cuando yo abracé a esa señora. Hola, ¿le está gustando lo que están viendo? Recuerden suscribirse, activar la campanita para que le lleguen las alertas y compartir los videos. Ahora continúen disfrutando de esta interesante entrevista. ¡Qué bien! Y ese sentir no se puede reproducir en una foto. Me gustaría, me hubiese gustado tener una imagen de ella. ¡Qué bonito! ¿Tú adicionaste para menudo en algún momento? ¿Hiciste la gestión? Yo fui a la oficina espadosa. Y luego del éxito... ¿Quién te recibió? ¿Eterardo Díaz? Sí. Bueno, no me acuerdo porque yo era un chamaquito, mi mamá, porque yo insistí, 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 por no decir una palabra que usamos mucho en Puerto Rico, Chávez. Y finalmente fui y literalmente no nos respondieron, no nos contestaron para atrás. Luego de muchos años... Pero te hicieron la audición, te hicieron prueba de voz y todo eso. Fue una cosa muy breve, yo creo que no me dedicaron ni cinco minutos. Después creo que fui al Conservatorio de la Música, quería estudiar música. Y como yo no tenía el conocimiento del solfeo y eso, porque lo mío era cantar, no era una instrumentación, pues también más mi dislexia, que es otra cosa que siempre ha sido un factor muy, muy, muy fuerte en mi vida. Finalmente, cuando tuve la oportunidad de conocer a Edgardo Díaz en una presentación en México, y hablé con él, le dije, ¿tú sabes que yo fui a las oficinas? Y no me aceptaron. Y él me dijo, pero fíjate cómo es la vida, porque aquí está. Y yo dije, sí, de hecho, ese rechazo me puso más fuerte. Me discipliné mucho más duro, practiqué, me comí esas canciones, yo quería hacer eso. No, y tenía la voz. O sea, yo creo que muy pocos de los que pasaron por menudo cantan como tú cantas. Y dicho sea de paso, de que tuve la bendición de conocer a la mayoría de ellos. Conocí a Ricky personalmente, conocí a Rey Reyes, que en paz descanse, que cuando ese hombre falleció, fue como si hubiese fallecido un hermano mío. ¿Me entiendes? Y René, y Johnny. O sea, todas esas personas eran las personas que yo quería ser los panas. Yo quería estar en tárima con ellos, y la motora. Claridad, ven, claridad. Entonces, tuve el honor de cantar, Si tú no estás, en el disco de Sun by Four que he dicho sea de paso. Ese la cantó Draco, ¿no? No, la cantó Rey Reyes. Si tú no estás, son las seis y media. Y tuve el honor de sentarme frente a Rey. Y me dijo una palabrota así de grande, pero lo dijo de buena intención, y me dio un abrazo. ¿Esa es la que comienza con C? Más o menos. ¿Y termina con N? Es la cosa. ¿Y tiene una B intercalada por ahí? Bien duro. Sí, porque la B la produció bien duro. La vela que le da fuerza. Y de ahí en adelante, nosotros fuimos grandes amigos. Grandes amigos, y nos llamábamos a las tres de la mañana, después de un par de tragos, inspirados, y escuchando música de Boyz II Men y Brian McKnight, y hablábamos de las cosas muy en común. Y mientras yo estaba en Perú, en los premios, en, ¿cómo es? Yo soy, en un concurso llamado Yo Soy, me llegó la noticia que Rey había fallecido. Y eso es un golpe, porque mira, Johnny Ventura, la canción Solo Tú es inspirado en base a todas esas bases y fundamentos, todos estos artistas que han sido tan esenciales. O sea, yo soy un rompecabezas, yo soy un lego de un poquito de cada uno de estos artistas. Celia Cruz, Johnny Ventura, Bonnie Cepeda, Frido Valga, Johnny Guerra, Milly Quesada, que es esa voz. Y escuchar esa voz, ese timbre, yo decía, ¿cómo ella tira esa nota todo el tiempo así? Y eso me enseñaba, me daba bravía. Yo decía, yo quiero cantar así, yo voy a cantar así. Y yo no paraba. Mi esposa, que lleva 32 años conmigo, ella decía, brother, tú no sabes parar, tú no descansas. Yo desayunaba comiendo con Flay. Le sacaba música hasta con Flay, ¿me entiendes? Entonces, ¿y cómo haces para cuidar la voz? Pues tu voz es una voz muy particular, ¿no? Es alta. De hecho, yo de vez en cuando canto la canción en karaoke y no llego ahí a... Yo voy bien al principio. Después de vida, ahí ya, me apago. Pues mira, hay voces altísimas como DLG, de Huey Dunbar. Ese tipo tiene un timbre allá arriba. Y Luis Fonsi. Sí, pero no canta igual ya DLG que antes. Pero el tipo sigue teniendo un registro increíble. Y Luis Fonsi, que tiene más un control y mucha movida vocal, tiene mucho control. Yo soy entre medio de los dos. Tengo de vez en cuando un par de tonos altos, pero yo soy más sentimental y no tengo el control que tiene Luis. O sea, cuando yo me trepo, de hecho, yo siempre le digo a la gente, cuando yo me trepo la tarima y canta puro dolor, nunca la puedo cantar igual, Tony. ¿Por qué? Porque la reacción del público, esa vibra es la que me proyecta a componerla como si fuera nueva. Yo la interpreto como si nunca lo hubiese cantado anteriormente. A veces se me olvida hasta la letra. Imagínate, la he cantado millones de veces y a veces el público me capta de tal manera que la gente dice, ay, mira, ¿quiere que cante? No, fue que se me fue porque me entrego al público. Escuché por ahí que viene una versión nueva de A Puro Dolor. Sí, a pesar de que, como dije ahorita con Luis Fonsi y Raúl Alejandro, hicieron una versión, yo estoy produciendo la versión urbana. de A Puro Dolor. Y estoy trabajando en eso. Bueno, tú eres uno de los pioneros del R&B en español. ¿Cómo tú comparas el R&B con el trap? ¿Qué tienen en común? Que el R&B es un concepto vocal de mucha tecnicalidad. Hay mucha disciplina. Y el trap es donde esa licencia se rompe por completo y puede aplicar lo que es un concepto, no el talento. No una virtud vocal. No es lo mismo hacer a decir, poner una máquina en trap. Tú puedes aplicar el autotune y hacer lo mismo sin tener la disciplina de hacerlo. Y la lirica es muy diferente también. Y sobre todo porque obviamente como ya no tienes esa virtud de decir ¡Yo te amo! Tienes que poner 20 palabras en ese espacio. Tú sabes mamita que yo te quiero y yo te amo y yo te... O sea, tienes que ponerle muchas letras porque no puedes tirar una melima así. ¿Y por qué el uso de tantas malas palabras en el trap? Porque hoy en día ya gracias a la tecnología ya no hay censura. Y obviamente como un nene chiquito que le diga no toques ese botón rojo, el nene va a tocar el botón rojo. Y lo prohibido se convierta en lo dulce lo que la gente quiere escuchar. Por eso es que el bochinche... Latinoamérica tiene el ave nacional. Es el averiguado. Y lamentablemente hoy en día la gente le gusta la provocación. ¿Me entiendes? Y los artistas se atreven a push the envelope. ¿Me entiendes? Se atreven a ser un poquito más atrevidos que el otro. Y dicen no, pues si aquel dijo eso pues yo voy a hacer esto. Pero llega el momento cuando se convierte en pornografía auditiva. Cuando se convierte en una influencia un chamaquito joven de ocho años que ahora está entendiendo eso sin saber de lo que está escuchando. Y ahí es donde viene la saturación. Ahí es donde viene quién está controlando eso. En más de una ocasión en entrevista con urbanos yo le he cuestionado por el uso de malas palabras y esa insinuación a hacerlo mal hecho. Y ellos pues se cubren con las palabras de no soy quien debe educar a tu hijo. Correcto. O sea, tú procura de que tu hijo no me escuche y eso es un tanto irresponsable. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con el control del parental control. Obviamente si tu niño tiene ocho años y tiene un device nos la pone muy difícil. Pero entonces ¿qué pasa? que hoy en día si lo controlas a él él lo va a ver a través del telefonito del amigo. Eventualmente algo se va a colar. Precisamente esa es una de las cosas que yo digo que se ha perdido la ilusión de la fantasía de la imaginación porque ya todo es tan visual. Y si la música crea un efecto positivo o negativo en una persona. Y si es adolescente más fácil todavía. Hablemos de Farruko. Farruko dio un giro a su vida personal. aceptó al Señor Jesucristo como su salvador. ¿Cómo tú ves eso? Yo creo que al igual que Juan Luis Guerra al igual que muchos artistas que han estado en sus puntos más altos y encontrarse en el tope de esa montaña y sentirse vacío eso tiene que ser lo más triste del mundo. ¿Por qué? Porque es que llegas sin sin alcanzar el mismo nivel espiritual del éxito. Y me explico. Cuando tú ves el esfuerzo de todas estas cosas pero cuando la cosa va muy rápida no tienes tiempo. Es como cuando pasó con lo de Sunbite 4 y a puro dolor. La cosa iba tan rápida y en una semana se convirtió en un giro allá. Entonces estuvimos de avión en avión promoción en promoción. Yo no tuve tiempo de disfrutar. Llegábamos a los países más hermosos del mundo y yo no podía turistiar. Era del aeropuerto al hotel, del hotel a hacer los medios, promoción, el evento, montarte otra vez y ir para otro sitio. ¿Y qué pasa cuando tu éxito se convierte en prioridad? Entonces hay muy poco el tiempo que puedas disfrutar. Muchas veces sacrificé el tiempo con mi familia. Mucho tiempo sacrificé lo que yo quería hacer por lo que yo tenía que hacer. Y durante ese transcurso del éxito que ha logrado Farruko porque tampoco es de la noche a la mañana. Farruko ha sufrido un vacío que quizás cuando encontró sea de un comentario, un mensaje que recibió en su teléfono o algo que vio en televisión, algo que le despertó ese llamado y ese llamado se alimentó porque si él hubiese ignorado eso, eventualmente lo hubiese pasado, pero precisamente fue en uno de sus momentos más altos en su carrera. ¿Eso le puede afectar a él en su carrera? Yo creo que le va a afectar pero de una manera positiva porque ahora él va a tener un awareness, va a estar alerta no tan solo conociendo la industria porque él es un hombre de negocio y muy exitoso como lo hemos visto, pero también va a tener una concientización cristiana y espiritual donde él va a saber qué contenido él va a poder exponer. No es que se meta a escribir canciones o hacer canciones cristianas. Si le sale del corazón y él encuentra de que eso es lo que él tiene que hacer, el llamado está. Pero yo creo que también dentro de Juan Luis Guerra que también hace música, pero hay un mensaje y hay movimiento, hay alegría, ¿me entiendes? Hay un evangelio pero dentro del evangelio también hay un gozo, hay un vacilón, ¿me entiendes? Todo lo que se hace con moderación es bueno. Bueno, y una persona que no tiene mucha moderación y que tú trabajaste con ella es Osmani García. Acaba de grabar un tema con él. Sí, me rindo ante todo. Es travieso Osmani. Sí, o sea, yo tenía una perspectiva bien similar a lo que mucha gente piensa o pensaba de Osmani, pero cuando yo me metí a los estudios porque a mí se me pidió a través de una gran amiga mutua para colaborar con él, yo dije, mira, está bien, preséntame el tema y no tan solo fue presentarme el tema sino escuchar a Osmani cantar. Yo había escuchado el taxi, yo había escuchado otras cosas y era más rápido, vacilón. Este hombre toca piano, este hombre toca instrumentos, ese hombre canta y vocaliza, tiene un control vocal y a mí me voló la cabeza y eso fue lo que me convenció a mí a trabajar no en ámbito personal, en el ámbito artístico y sobre todo porque él es un gran fanático y me pidió para trabajar este tema porque fue un gran éxito en Cuba. Esta es la primera vez que se reprodujo para trabajarlo de manera internacional. Bueno, hablemos ahora de Solo Tú, merenguito y sabroso, grabado el video musical en Samaná. Producido en Santo Domingo por Angel Torres con una E en BDA. Angel Torres, ¿qué tema son? ¿Qué tema? En plena pandemia, en una cuarentena horrible, estoy yo chequeando YouTube y aparece esta canción de Rick Azani, Only You. Y la canción me llegó, me llegó de una manera que me inspiré y escribí la letra de él y después empecé a cantarle y empecé a sacarle una letra en español como una cosa natural. O sea, la canción, yo no tardé ni diez minutos en adaptar esa canción en español y hablo con varias personas y hablé con Julio Matías, que es el productor ejecutivo del trabajo de este tema y le dije, brother, tengo esta idea, quiero compartirla contigo a ver qué tú crees. Y en menos de 24 horas este muchacho envió el demo que yo le había enviado a él y se lo presentó a Angel Torres y este muchacho en menos de una semana me presentó un tema que yo lloraba al escucharlo porque primeramente que yo nunca había hecho un merengue antes. Había colaborado y había hecho cositas así, pero nada para mí. Y cuando yo escuché eso yo dije, esto, esto, esto no, es una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por el Juan Luis Guerra. Sí, suena a Juan Luis Guerra. Por Mili Quesada, por ese merengue romántico. Obviamente con mis grandes influencias como Bonnie Cepeda, Wilfried O'Vaga, la mami que será lo que quiere el negro, ¿me entiendes? Y Johnny Ventura que en paz descanse también. O sea, son tantas influencias de Santo Domingo que aplican al crecimiento y al atrevimiento de hacer en esto. Y espero que la gente le guste porque no es que Ángel quiera ser merenguero, es que Ángel es el género. Vocal, identifica vocalmente quién es el artista, no es el género que identifica el artista. Y yo he tenido la dicha y el honor de poder trabajar en balada, en salsa, en bachata, en merengue ahora, en dance, en EDM, en inglés, en español, y he logrado éxito en urbano. Y yo creo que esas son las plataformas que muchas veces yo he tenido. Tony, me he reunido con personas de la industria que me conocen y le digo, brother, necesito que me ayudes, man. O sea, dame un contrato, dame un presupuesto para yo presentarte lo que tengo. Y me decían, ok, enséñame lo que tiene. Ok, tiene dance y tiene urbano y tiene balada y tiene... Brother, es que tú tú no te defines. Tú estás en todos lados. ¿Cómo yo voy a trabajar un disco si tú no tienes un género? Pero es que yo soy el género. ¿Cómo tú defines a Ricky Martin? Ricky Martin tiene reggaetón, Ricky Martin tiene inglés, pop, dance, urbano, de todo. ¿Cómo tú defines a Ricky? Un artista pop. Pues entonces, hoy en día, pues Pomer cataloga como pop. Dice, no, pero es que you don't have the pop. Well, you don't have the pop look. Yo no tengo la mirada pop, yo no tengo el look pop. ¿Qué yo tengo que hacer para ser pop? Porque mira que hay gente en la industria que no tiene nada que ver con la imagen y ha sido muy exitoso. Y algunos que tienen la imagen y no cantan para nada. El estereotipo. Y ese es el problema que he tenido toda una vida. Donde tengo todo el talento para colaborar, pero nadie quiere concentrarse en mi carrera como artista solista. Estoy chévere para grabar con tu artista. Le vas a meter todos los chavos a tu artista, pero no tratar de decir, vamos a firmarte, Angelito, porque yo creo que el potencial está en ti. Yo creo que poco a poco, levemente, la industria va cambiando. Nos remontamos a 20 años atrás. Ángel, ¿qué podemos esperar de ti en los próximos meses? Giras, presentaciones, ¿qué viene en camino? Pues mira, yo he estado en una transición para encontrarme visualmente. Yo creo que lo que había dentro quería exponerlo. Tengo un canvas en mi cuerpo de un artista Luis Carnero de Perú. Tengo a Azúcar de Celia, tengo a Michael, tengo el apellido de Estrella, símbolo de la música, de mi visualización, mi fe, mis hijos, mis nietos. Y quiero presentarle al público el producto de lo que es determinación, fe, y ética. ¿Me entiendes? Porque yo no tengo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, yo no le tengo que bajar la cabeza a nadie, yo no le debo un peso a nadie. Pero que necesito trabajar para probar por mi familia, eso se cae de la mata. Yo lo que quiero es la oportunidad. A mí que no me regalen absolutamente nada. Yo no estoy para mendigar porque yo tengo dos buenas manos, dos buenos pies y estas pipas todavía le tiran. Yo lo que quiero es la oportunidad porque hay mucho, mucho para yo poder aportar. Y de hecho, lo que yo podría hacer mañana sabrá Dios que se me ofrece y que a lo mejor funcione actual. ¿Me entiendes? Yo produzco, hago cosas, ¿me entiendes? Es cuestión de que se me dé la oportunidad y los recursos para yo poder seguir y hacer ese legado como chente, que en paz descansé. Él siempre ha sido una fuente de inspiración. Durante todo ese legado, ese hombre ahí firme y ha trabajado y cuando la gente decía, no, ya, ese tipo tiraba ese micrófono por acá arriba y esa voz dice, aguanta, por más lindo que tú cantes, tú no aguantas un chente, un grito de chente, ¿me entiendes? Entonces yo decía, si chente a esa edad lo puede hacer, yo tengo todo ese trayectorio para hacerlo y esa es mi fe. Ángel, ha sido un gusto conversar contigo, me agrada mucho verte, me remontas a mis años mozos en Puerto Rico. Gracias, Tony, gracias por tu tiempo, gracias por permitir brindar mucha información que quizás la gente no sabía y ser ese imán para que llegue quizás a esos oídos que a lo mejor me den, que consideren esa oportunidad de trabajar y ayudarme. De seguro va a venir esa gran oportunidad. Gracias, Tony. Fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.